Para que entiendan de lo que estamos hablando, y así tienen un poquito más de contexto, y así abrimos bien el hilo, ¿no? Tampoco fue tan grave como aventarlo de un cuarto piso, pero pues sí se nota que lo hizo así como que sin cuidado, ¿sabes? Mira. Pero güey, lo agarró como una bolsa. Hola amigos, ¿cómo estamos? Bienvenidos a otro video en mi canal. Si les gusta, denle like y compartan con sus amigos. ¿Qué? ¿No tienes amigos? ¿Dónde está el minuto del mío? Ok, aquí está. Dead, todos saben quién es Dead, creo que no lo tengo que introducir. Ayer estaba haciendo un directo con pinches 25 mil personas, una cosa así, y yo estaba haciendo justamente mi directo viendo la pared, y resulta que él se metió y me donó 10 dólares diciendo una tontería que no escuché. O sea, no es que lo estuviera ignorando, simplemente que como estábamos viendo la pared, lo que pasa es que yo pongo que suene la vocecita para escuchar las donaciones, para no estar leyendo la pantalla porque estoy viendo la pared. Dead, sí, sí veo la pared en directo, no es broma, sí, sí, sí es algo que hago, es algo que me piden mis fans y es algo que hago, no sé, no me pregunten y la dejo. Luego, el caso es que estaba viendo a la pared mientras estaban las donaciones y de repente el Dead me donó y pues no la escuché, no sé por qué estaba platicando con Durán o algo así y no la escuché. Luego una persona donó para decirme que el Dead me había donado y neta no lo escuché, es que neta, no es mamado, o sea, pueden ver el directo, no es como que lo estaba ignorando por culero, creo que hasta él lo dice, que neta como que no sonaba la vocecita, el caso es que Dead de repente dice, este, si me vuelve a ignorar o una cosa así, o sea, si vuelve a ignorar un mensaje en el que diga algo de mí, le dono 100 dólares. Y neta lo volví a ignorar, o sea, no es por culero, pero ahorita lo agradezco, Dios, fueron 100 dólares para mí. Pero el caso es que el cabrón sí me donó 100 dólares, de repente ya cuando volteé, vi que el Dead me había donado 100 dólares y dije, ¿qué pedo? Entonces, obviamente, en su chat y en el mío empezaron a hablar de que estábamos hablando del otro y, este, me dijeron que él quería ser dúo, pero como yo estaba jugando LOL, yo creí que era dúo de LOL y él como estaba jugando Fortnite, creía que era, bueno, creía que era dúo de Fortnite. Entonces, hubo malentendido, me siguió en Twitter, yo lo seguí, le escribí y le dije, no mames, nos trolearon y ya se rió y ya. Pero, Dead, algún día hacemos algo juntos, la verdad es que yo no soy muy bueno en Fortnite, pero podría jugar y si no, pues bueno, ahorita... Yo, yo soy buenísimo, yo te carreo, hermano. Luminosity Gaming D, todos me conocen así. Pari, si no, pues una plática, una entrevista, un, no sé, ahí veremos qué pueda salir en el futuro, pero sí, algún día me gustaría colaborar contigo, estaría muy cool, me quedaste muy bien y nada, gracias por la donación. Algún día lo voy a regresar a la comunidad, ya veré cómo lo hago en algún directo, pero así como tú también me quisiste apoyar, pues yo también voy a estar... Este güey tiene el mismo tic que yo, güey. Este güey tiene el mismo tic que yo cuando tenía mi cámara, ¿se acuerdan? El de estar ahí como temblando. Pues nada, esa fue la mención que hizo el Wefere también. También hizo una mención Luisito Rey, y ese ya lo vi, pero pues lo quería compartir con ustedes. Fue una mención súper leve. A ver, gente, no quiero que lo tomen esto como, ah, el vato nomás mira lo que lo menciono. Pues es que es chido, ¿saben? Como que ves a estos youtubers y de repente te empiezan a mencionar. Es como, no sé, es como que cool, no sé. Es como que muy, muy, muy gratificante verte en la pantalla chica de YouTube en otros canales. Mejor aquí que actualmente, güey. No mames, supongo que es el D, pero se parece a Duarte, güey, ¿no? Es su hijo, cabrón. Es su yo paralelo, caramba. Es su... A Duarte, güey. Algo que me hizo el día hoy, gente. Hoy fui a ver El Rey León con mis hijas y estuvo muy buena la película. O sea, hay algunas cosas que no me gustaron y ahorita hablamos de eso y de toda la película en sí. Pero bueno, después de ver El Rey León, llegué a mi casa y me puse a ver Twitter. Y alguien me mandó este como pequeño doblaje, vaya. El vato le puso... Se llama Dafarto, por cierto, saludito. Como me hizo el día, no sé, me dio mucha risa. Dice, si Dead Reville fuera actor de doblaje... Y dije, va a ser una pendejada, güey. Nomás le puso mi voz a lo pendejo, pero no. O sea, de verdad, me gustó mucho. Me gustó mucho como quedó. Más te vale que te muevas a la verga, Musly. Si me tiras, cabrón, te juro que te voy a meter los huevos. No, ni merda. Pichín, mamey. No, Musly, puto. ¡Musly! Fácil, fácil. Fue lo mejor del día. Y más porque hoy vi la película, la live action. Pero fue como que, verga, neta, te la viste, te la viste. Quedó bien, quedó bien. Ni me acordaba de dónde era. Y ya agarré la onda, ahorita me agarré la onda. Y era de un video de Mario Kart, donde Musly, que es un sub... Estaba mamando la verga. ¿Qué tal te pareció la película? Pues mira, es literalmente... Ok, ¿de qué película hablamos primero que todo? Hablamos de la película del Rey León, ¿ok? La película del Rey León remasterizada en live action, ¿se podría decir? Pues, como les decía, es un remake de un... O sea, en live action. La queja más grande que tengo, y que creo que obviamente no se podría ni arreglar, es que en animación se aprecia mucho más la emoción. Por ejemplo, en la escena de cuando muere Mufasa. Por cierto, spoiler alert. Muere Mufasa, perdón, si no la han visto nunca. O sea, la animación le da mucho ese toque de emoción, que es un momento triste. Este, la música, los ojos de Simba, el gritillo de Simba. O sea, no sé, todo, todo combinado quedó súper bien. Y en el live action, por lo mismo de que es un live action, siento yo que no transmite esa emoción, vaya. O sea, yo me acuerdo que fuera las veces que fuera, esa película la he visto fácil unas 30 veces, diría yo. Y ninguna vez que vi esa escena, solté mínimo una lagrimita, ¿sabes? Y en esta no lo hice, porque simplemente siento que los personajes estaban muy secos sin la animación, vaya. Y eso no quiere decir que el live action sea malo, el live action es buenísimo, la verdad. O sea, imagínate, güey, se veían súper hermosos los animales y eso. Pero creo que el realismo, vaya, le quita muchísimo a la película. Especialmente si es una película que tiene emociones fuertes, vaya. Entonces, yo diría que esa es mi más grande queja de la película. La animación, de verdad, transmite muchas más emociones. Y otra queja, las voces, güey. Originalmente yo esta película sí la vi en español. Y no me acuerdo quién hizo los dos, porque luego hay mil güeyes que saben quién hizo hasta qué suspiro. Pero yo no conozco de actores de doblaje de México o lo que sea. Pero yo la vi en español, me acuerdo que la vi en español latino y me gustó mucho. Y la vi así varias veces. Y la vi unas cuantas veces en inglés. Y honestamente, nunca me gustó en inglés, porque igual, vuelvo a repetirlo, como que me transmitía más emoción en español. Pero aún así, algunas voces, por ejemplo la de Simba, joven, vaya, no era tan buena. O sea, de verdad, no era para nada buena. La voz de la llena, la mujer llena, no me acuerdo cómo se llama. O sea, malísima también, güey. Malísima la voz, güey. En inglés al menos, no sé cómo está en español. Pero en inglés, malísima la voz. No me gustó para nada. Y así varias voces, siento que vuelvo a repetirlo, se fueron con el realismo. Se olvidaron de que, pues, primera vez fue una película animada. Y, pues, la gente como que quería ser nostial. Y ahora, había unas escenas que me gustaban mucho, mucho de la película animada. Por ejemplo, cuando conocen a Timon y Pumbaa, de cómo empiezan a cantar Hakuna Matata y la madre. Obviamente, esas escenas sí las dejaron en la película live action. Pero las hicieron diferente y no sé si me gustaron porque no transmitieron la misma energía. Y vuelvo aquí con lo mismo de la animación. Siento que la animación le da mucha más energía. Pasó lo mismo con Aladdin. En la escena donde presentan al príncipe Ali. Pasó exactamente lo mismo. Se sentía muy, pero muy seca esa canción. Aún así, Hakuna Matata sí estuvo bonita la canción. Sí, transmitió un poco de energía y, pues, cambió como que la temática de la película en sí. Pero, honestamente, nada que ver, nada que ver con la película animada. Y así varias escenas. Por ejemplo, otra escena que me gusta mucho de la película animada es cuando pelean Scar y Simba. Y Simba lo tira. No sé si se acuerdan que lo tira como que tira con sus patas. O sea, rebota Scar encima de él. Esa escena no está así, güey. O sea, para nada. O sea, literalmente se cayó. No me acuerdo ni cómo se cayó, pero se cayó el vato. Y no me gustó. O sea, dije, verga, pues, ¿por qué? O sea, lo pudieron haber animado, ¿sabes? Hubiera quedado súper bien. Y no lo pusieron así. No lo pusieron así para nada. Y no me gustó. Porque esa pelea, siento que esa parte donde lo tira. Como que el movimiento lento y toda la cámara lenta en ese momento. Le da como que ese momento de piscidad. De que, ah, a verga, Simba se la acaba de puta rifar, ¿sabes? O sea, al menos eso yo sentía cuando era niño. Y en esta no sentí eso. Porque, de verdad, no sentí como que le ganó. Fue así como que más, como, ah, se cayó por accidente, ¿sabes? O sea, de verdad, esa escena sí la cambiaron mucho. Y no me gustó para nada. Y varias escenas así, en varias cosillas. Les digo que no necesariamente molestaban ni nada. Más bien, hasta eso sí, algunas siento que mejoraron. Pero no estuvieron mal. Ahora, también cambiaron unos cuantos diálogos. Y yo creo que más que nada esto lo hicieron para, pues, la gente cambia, ¿sabes? Los momentos cambian, los chistes cambian, la madre. Por ejemplo, algunos diálogos de Timón y Pumba también cambiaron. No fueron muchos, fueron como tres, cuatro líneas. Pero ahí, por ejemplo, ahí sí me gustó porque sí eran como que referencias de ahora. Y quedaron súper bien. Aparte, Timón y Pumba fueron literalmente lo mejor de la película, como siempre. O sea, de verdad, yo estaba muy desanimado con la animación de Timón y Pumba. Pero no. O sea, cuando vi la primera vez, cuando salieron de que los dibujos y se pedo. O sea, de lo que iban a hacer. De verdad, sentí que le iban a cagar. Pero no, o sea, de verdad, lo mejor. Lo mejor de la película fue a Timón y Pumba. Y sus comentarios pendejos que hacían. Otra escena que no me gustó, güey, también fue la escena de... Ya ven cuando Scar le presenta el plan a las hienas. En la película animada, pues es como que a la verga. O sea, Scar se ve súper bien verga acá de que empieza a cantar. Y la madre y las hienas le hacen caso y todos están de que riéndose. Esa escena la sentí muy débil en Live Action. La sentí demasiado débil. El final estuvo bueno de esa escena. Pero de ahí toda la escena la sentí muy... Es que, de verdad, la animación, gente. No llegas a apreciar la animación hasta que te das cuenta qué tan malo hubiera sido si no fueran animadas. De verdad, no le dieron a Simba con el bazón. ¡Ah! Ese también, es cierto. Esa parte donde el no... Sí, es cierto, es cierto. Sí, había varias cosas que cambiaron. Y eso no sé. Es que, vuelvo a repetirlo, en la animada pues puedes hacer como que el chichón o como que la animación de que le diste un golpe. Pero pues en realismo no quedaría... No sé si quedaría ni bien ni mal. Dale, ready, pues, Barca. Andas comiendo pura pinche verga, hermano. Neta, me estoy comiendo unos tacos de verga. Hijo, su puta madre. La verdad es que sí está comiendo. Está venuda, ¿eh? Este estaba dotado. Cuidado, cuidado, güey, ¿no? Cuidado que no tenga pelitos. Güey, como el chicharrón cuando trae pelitos. ¡Ah! ¡Ah, cállate! ¡Qué perrosco te está dando! Me imagino que eso lo ordenaste de pija to go, ¿no? Claro que sí, hermano. Código Barca, 10% de descuento. En su primera pija. Güey, ¿viste lo de Alinity hoy? ¡Abro hilo, abro hilo, gente! Tengo una nueva serie en mi canal, Barca. Se llama Abro Hilo, ¿ok? Abrimos hilo el día de hoy acerca de Alinity Twitch. ¿Qué opinas de la señorita? Y todo el desmadre que se hizo hoy. O sea, realmente yo vi el clip y sí, o sea, sí está medio mal. A ver, a ver, relatemos lo que pasó para que la gente entienda de qué estamos hablando. No, lo que pasó fue que la chica estaba jugando Apex en stream. Y ahí, pues, nada, estaba haciendo su desmadre. Y de repente su gato se pasó por encima de su teclado. Como buen gato, como buen gato. Sí, o sea, el gato estaba ahí, ¿no? Haciéndole cariñitos y todo. Y luego la morra agarra a su gato y lo tira hacia atrás. O sea, lo lanzó hacia atrás. Y, pues, nada, que mucha gente le pareció... Pues, abuso animal, vaya. Déjenles muestro el clip, gente. Para que entiendan de lo que estamos hablando. Y así tienen un poquito más de contexto. Y así abrimos bien el hilo, ¿no? Tampoco fue tan grave como aventarlo de un cuarto piso. Pero, pues, sí se nota que lo hizo así como que sin cuidado, ¿sabes? Mira. Pero, güey, lo agarró como una bolsa. Y luego después de esto, pues, obviamente, de Kim Stark tweetió ese pedo. Salió otro clip donde la morra está con su amiga. Y quiero que mires este clip, Barca, a ver qué te parece. Está ella con su amiga y están platicando acerca de cómo consiguió ella su ciudadanía canadiense. Aquí dice que fue a escuela de médicos en Colombia. Y que la paga es muy baja, que pagan como mil dólares al mes. Y quien puso una puta mierda. Y entonces su solución fue casarse con un canadiense. Y, pues, se vino a Canadá. Y, ojo, a lo que dice después. Y me divorcié. Pues así como en plan. Pues me casé con un pendejo. Lo usé. Le quité su ciudadanía. Bueno, no le quité su ciudadanía. Pero me dio ciudadanía. Me divorcié. Me valió verga. Me valió madres. No mames. Hay otro clip donde el del... Díselo cuando le da vodka. Ajá, es el siguiente que iba a ver. Miren a esta gente. Aquí les va rapidito. En este clip la morra le da vodka al gato, güey, ¿ok? Vodka. Vodka kiss. Tampoco es como que le dé un trago de vodka, ¿ok? Pero miren esta madre, güey. Tiene vodka en la boca. Y deja que el gato le esté lamiendo el vodka. El gato, pues, tiene una reacción bastante exagerada. Porque, pues, o sea, no está impuesto a tomar eso una. Y aparte, se supone que el vodka es bastante dañino para los felinos. El mismo riñón de los gatos no puede digestionar el alcohol. Es uno de los pocos líquidos que los gatos no pueden digestionar bien. Y les puede quitar años de vida, literalmente. O sea, de que si el gato iba a vivir 15 años, con darle unas gotitas de alcohol ya le quitaste 5. Por así decirlo. Es veneno. Es como chocolate con los perros, básicamente. Obviamente, imagino que ella no sabía eso. No estaba bien informada. Y no se ve que lo haga con mal gusto ni nada de ese pedo. Pero, pues, qué pendeja, ¿no? O sea, primero hacerlo en stream, aparte. Se ve que el abuso en general no es... Así que digas, todo exagerado. Hay personas que patean y los madre. Más bien, hoy le hirió un vato cubano, güey. No sé si has visto este pedo. Es un vato cubano, güey, ¿ok? El vato compraba perritos o los adoptaba, más bien, de perrerías de la madre que se iban a morir. O perritos que estaban abandonados de la madre. Se los llevaba a un bosque, güey. Los torturaba, los amarraba, les pegaba. Feo, güey. Los ponía en video. Había hasta un foro de ese pedo y todo. O sea, el vato enfermo, enfermo. El hijo de su puta madre, güey. Y lo peor de todo es que a él no se le puede hacer nada porque el vato vive en Cuba. Y en Cuba no hay leyes en contra del abuso animal. Entonces el vato ahorita, como si nada, básicamente. O sea, puede él ahorita en este momento estar torturando a otro animal y nosotros ni en cuenta. Ahora, vuelvo a repetirlo. No es abuso así tal cual como ese, el de ella. Pero sigue haciendo abuso, ¿no? O sea, sigue siendo como que, güey, no te pases de verga. Por ejemplo, mucha gente estaba defendiéndolo de que, en plan, de lo del vodka, que no fue un trago. O sea, pues yo lo digo lo mismo. No, no fue un trago. Sí es poquito y yo creo que, no creo que le pase nada al gato igual. Pero, pues, no se debería hacer. Una. Menos en directo. Dos. La otra de aventar al gato dicen muchos que, primero, no lo aventó de muy alto. Y los gatos siempre caen parados, ¿no? Eso es una, bueno, más bien es una teoría confirmada. Más bien me puse a ver eso. Después de ese pedo porque me puse a ver en los comentarios y me puse a ver el video. Oye, güey. ¿Por qué los gatos siempre caen parados? Es una mamada, pero está confirmado esto 100% científicamente de que los gatos siempre caen parados. Y es por la forma en que mueven su cuerpo al caer. Y es algo muy, muy cool, la verdad, ¿eh? O sea, si de verdad tienen tiempo de ver un video así, de verdad, mírenlo. Está muy cool cómo es que el gato o los gatos en sí menean su cuerpo para caer bien. No sé, se me hizo muy interesante ese pedo. Opinión mía, no sé qué sea la tuya, Barca, pero opinión mía. Le deberían dar una suspensión a la morra, mínimo, para que deje de hacer pendejadas en directo, mínimo, para que aprenda. A mí me lo dieron por poner una puta nalga, güey. Esta morra está literalmente abusando a un gato. Aunque no sea un abuso feo o culero, sigue siendo abuso. Y aparte, ha hecho muchas otras mamadas que se le han pasado. Y la gente más bien tiene la teoría de que la morra tiene algo como que chantaje o no sea uno de los dueños de Twitch. Porque la verdad, ha hecho tanta pendejada y nunca se le castiga. Y yo digo que para que se calmen las cosas, no estaría mal. Aparte, no sé si viste el tuit de Peta, güey. Ah, no me lo respondieron. Peta puso un tuit, literalmente, dedicado a Twitch, diciéndole que, pues, banearan a su usuaria. En plan de que, oye, pues, esta vieja está en tu plataforma abusando animales, qué pedo contigo. Y de que toda la gente dice, a huevo, por fin estamos de acuerdo con algo, con Peta, güey. Porque, pues, usualmente el mame es de que Peta es una puta mierda de compañía. O, bueno, no compañía, pero organización. Pero por fin, eh, por fin la gente como que es súper bien con eso. No han hecho nada todavía, ¿verdad? O sea, no se ha confirmado nada de que lo hayan maniado, suspendido o algo. No, y no creo que lo ha, no sé, güey. A ver, si no lo hacen, estaría súper raro, ¿no? Ya con la atención de una organización grande como Peta, sería muy raro que no le pusieran un tipo de castigo mínimo. No, pero te digo, se me hace raro que hoy ya Twitch comanda medio mamón. Pues con algo así que dices, verga, que si está medio grave, no hayan hecho nada todavía. Yo pienso que por lo mismo de que Twitch ha de decir tipo, ah, no es tan grave, ¿sabes? Sí, pero... Pero con la atención negativa que está generando, yo creo que deberían. Sí, sobre todo con la presión, porque ya viste que un chingo de gente mete presión. Que por lo general, muchos de ellos no hacen nada, pero si te das cuenta, cuando empiezan a meter presión así de que... Uno que otro youtuber grande y así, verga, así se empiezan a poner las pilas. Sí, sí. Por ejemplo, en lo de Marky, ya ves que Marky y lo de su mamá dice, todos pensaban que le iban a dar un ban por eso. Porque, pues, varios youtubers españoles estaban se quedando a Twitch y la madre. Pero al final, al menos yo pienso que todos hicimos la decisión correcta en no banearlo. Porque, pues, no bañó a nadie, técnicamente. Hizo su show, pendejo, que siempre hace, pero ya... Sí, no era para baneo. El Marky, pendejo, a los tres días o cuatro días lo banean de otra cosa. ¿Por qué? ¿Qué hizo? No sé, pero le dieron una suspensión de 24. No. O sea, salvo de un baneo de, no sé, de violencia. No sé cómo le quieran llamar a eso o por qué, verga, le querían banear. Pero el pendejo, no sé qué, qué mamá hizo. No sé qué hizo, pero lo banearon 24 horas. Literal, tuiteó el otro día. Banearon 24 horas. Qué mamá. Y aquí en Twitch no hay como un límite, o sea, no hay como un límite de bans o van subiendo de nivel o algo así. Que yo sepa, empieza con uno de 24, luego uno de tres días, y luego uno de semana, y luego uno de 30 días, y luego la permanente. Pero, por ejemplo, en mi caso, a mí nunca me habían baneado, me dieron el de tres días directamente, no me dieron el de 24 horas. Creo que depende de lo que es. Por ejemplo, en mi caso, que era, pues, porno, creo que es como que más serio. Si hubiera sido así como que tirándole mierda a otro stream, yo creo que si hubiera sido como 24 horas o algo así. Pero pues quién sabe, no sé. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Por ejemplo, transmitir en otras plataformas como no, no te dan como un plan permanente. ¿Para que sí hubiera? Sí, bueno. No con toquemos el tema.